La Dirección General del Centro de Formación para el Trabajo y el Centro de Capacitación para el Trabajo y Educación número 63, le damos la más cordial bienvenida a este evento acto conmemorativo de 35 años de capacitar en Puerto Vallada. Gracias por el apoyo, personal de Intendencia, docentes, gracias por su empeño, por su dedicación para que se celebre este evento y también a todos los trabajadores, excompañeros, jubilados, amigos que también han hecho el viaje, algunos, muchas gracias por ese esfuerzo, muy amables, gracias por la deferencia que nos ha mandado intercambiar allá a 42 mil alumnos. Los alumnos que nos acompañan por una parte ya de esta estadística que son 42 mil alumnos a lo largo de 35 años de capacitación. Desafortunadamente nos llevaría muchas horas a ser una narrativa completa. Pero hace tiempo, ante la permanente necesidad de capacitar a los trabajadores, la Secretaría del Trabajo, conjuntamente con la Secretaría de Educación Pública, se dieron a la tarea de crear los centros de capacitación para y en el trabajo que ya todos conocemos. Ahora me referiré muy sumeramente, muy rápidamente, a nuestros centros de estudios que tanto queremos, que es el Secati, Secatur, nomás que se cambió el nombre, pero ya ven cómo son las cosas, a veces uno no tiene, no le gusta el nombre y luego lo cambia, y luego vienen los jefes y cambia, pero el Secati, que tanto queremos. Algunas personas de la telehotelería en aquellos tiempos se interesaron, ante la exigencia de la Secretaría del Trabajo, que debían capacitar a su planta de personal para mejorar sus destrezas y habilidades, buscando mejores resultados para optimizar la productividad de bienes y servicios. En este caso, muy subvenida y en especial la industria turística. 20 y 25 años de servicio. Se dice fácil, dejar al frente una población tan grande como los alumnos de Secati. ...de la Secretaría de Educación de la Superior Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial número 63, conmemora 35 años sirviendo a la comunidad vallartesa. 1979-2014, Puerto Vallarta, Católico, noviembre de 2014. Autoridades educativas, personal y alumnos. Gracias.